Este hematoma que ustedes ven en mi cara, me lo hizo una estudiante de grado undécimo. El celular en las manos, ella se me lanza, se me avalanza de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcarme desesperada y cuando me voy a ir la estudiante, me agarra en la puerta, no me deja salir y en ese momento me agrede con un puño muy fuerte, con anillos en la cara. Hemos adoptado y hemos acompañado tanto a la profesora como al estudiante y su familia. Esa es nuestra primera obligación, pero también el llamado a que en cualquier sociedad, en cualquier comunidad se pueden presentar conflictos, diferencias y la manera de abordarlo debe ser el diálogo, la empatía, la comprensión.